¿Por qué eres tan ridícula, Margarita? ¿De verdad te sientes mejor persona porque naciste en un lugar menos bonito que el mío? ¿O porque mientras yo como orgánico, tú comes frituras? ¿O mientras yo conozco todo Europa, tú no has salido de este país? Por Dios. Claro que yo hago algo más que tú. A mí la vida me costó mucho más que a ti. Listo, entonces pelea tú sola porque yo no tengo ninguna intención. Pero no te vayas, y solo quiero... ¡Dámelo! 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 ¡Dámelo en esta foto! ¡Dame eso, Margarita! Si la niña que me comía frituras era una bolita cuando era chiquita, miren qué... ¡Ya, Margarita! ¡Por favor! ¡Mis Piggy! Margarita, dámelo. A ver, conmuchan los cerditos. Margarita, ya. ¡Dame eso! ¡Ya, dame eso! Además, el papá no está aquí porque era morenito. Los morenitos no salen en la foto. ¡Eres una cobarde! ¡Eres una cobarde! La próxima vez que quieras molestarme, ven sola y no con toda esta gente. Eres una envidiosa y eres una resentida con la vida. ¿Cómo? A ver, ¿cómo? ¿Cómo? ¡Ven! 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 ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? Ustedes dos inmediatamente a mi oficina. ¡López, me tumbó! ¡A mi oficina! ¡No escuchas! ¡No puedo caminar! ¡Me duele demasiado! ¡A la oficina las dos! ¡No puedo! ¡Oh! ¡No puedo! ¡No puedo acceder! ¡No puedo acceder! Gracias.